Por fin se logró lo que tanto se estaba buscando. Las hijas de Carla Luna por fin se pudieron reencontrar con su familia, a pesar de que esto ocurrió de manera virtual. Quédate en este video para que te enteres cómo fue este reencuentro. Y quédate al final del video para que te enteres acerca de qué es lo que va a hacer Erika Luna para el tercer homenaje de Carla Luna. No te puedes perder este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Erika Luna, hermana de Carla Luna, sorprendió a todo el mundo al informar a través de una entrevista que por fin se reencontraron todos los hijos de la comediante. De igual manera en esta entrevista, Erika Luna comentó un poco acerca de lo que fueron las últimas palabras de Carla Luna, las cuales tienen mucho que ver con mantener a su familia unida. Cuando algún familiar, algún amigo o algún conocido se va de este mundo, a veces hasta podemos llegar a soñarlos. Y daríamos lo que fuera por volverlos a ver al menos una vez más. En esta entrevista le quisieron preguntar a Erika qué es lo que ella le diría si volviera a ver a Carla Luna. A pesar de que Erika no dio muchos detalles de la convivencia, sí nos platicó un poco de que por fin todos los hijos de la comediante se pudieron reunir, al menos de manera virtual, que claro, no es lo que se estaba esperando. Pero de eso a nada, estoy segura que la pasaron bastante bien. De hecho, después de esta entrevista con Erika Luna, muchos medios de comunicación intentaron buscar a la familia Luna, para que ellos también nos contaran cómo estuvo la convivencia. Pero el que salió a platicar un poco más de esto fue el abogado de la familia Luna. A través de una llamada, el abogado contó un poco de esto y mencionó... Se sienten bastante bien, están muy contentos de haber podido convivir con las menores, de escucharlas, de platicar con ellas, de tener la oportunidad de felicitar a una de ellas, que cumplía años al día siguiente, es decir, el sábado. Estuvieron platicando, según me comentan, de una manera muy amena, muy relajada. Estuvieron platicando bastante a gusto, según nos comentan, intercambiando opiniones, haciendo preguntas entre ellos y de alguna manera, desenvolviendo de una manera muy sana, muy transparente, la convivencia. A pesar de que la convivencia no era como lo esperaban, más que nada por la situación actual que se vive en México y en el mundo entero, esta convivencia se dio de forma virtual y aún así fue supervisada. Esto lo contó más a detalle el abogado, además de que nos platicó algunos detalles de cómo estuvieron en esta convivencia, mencionando... Debes de saber que esta convivencia se hizo de manera supervisada por el centro estatal de convivencia. La verdad que estuvieron muy contentos, le cantaron las mañanitas porque tenía el cumpleaños de una de ellas, le enseñaron por ahí unos regalitos que les tenían, me dicen que estuvieron muy a gusto y que se la pasaron bastante bien. Gracias al aislamiento, lamentablemente, muchos centros de convivencia todavía están cerrados. Y de hecho, en esta entrevista, el abogado también confirmó que al menos en el caso de la familia Luna, estas videollamadas se estarán haciendo regularmente los miércoles y viernes. Esto en el horario que ya quedaron junto con Américo Garza y Carla Panini. Así como demasiados medios pudieron llegar a pensar, no todos tuvieron acceso a esta videollamada. Probablemente se estuvieron imaginando que iban a televisar todo esto. Probablemente hacían una serie para Netflix, pero la verdad es que no. Esta videollamada fue bastante íntima. Y el abogado explicó quiénes tuvieron acceso a ella, mencionando... Tuvieron acceso a la convivencia los abuelos de las menores y sus hermanos, que estuvieron con ellos. Durante mucho tiempo estuvimos viendo cómo Américo Garza le estuvo diciendo prácticamente al mundo entero que él era el que estaba buscando a los Luna para que se diera esta convivencia, y que precisamente era la familia de Carla Luna quienes no aceptaban esto. Ahora que por fin se dio la llamada, Américo Garza se quiso echar toda la ganancia, diciendo que fue gracias a él que la familia Luna se pudo comunicar con las niñas. Y sobre esto el abogado lo desmintió por completo, mencionando... He escuchado que existe esa versión, que él dice que es porque él quiso. No, la verdad es que él está teniendo pendiente y él está tomando cuidados, porque él sabe que de alguna manera estamos encaminando el expediente para que haya algunas consecuencias jurídicas por sus incumplimientos y por sus violaciones a la ley. Esa es la verdad. ¿Por qué antes no lo hizo? Porque antes no estuvo en el punto en el que se encuentra ahora, acorralado. El 27 de septiembre de este año se cumple el tercer aniversario de que Carla Luna ya nos encuentra con nosotros. Tanto en la entrevista como en su Instagram, Erika Luna platicó un poco de lo que será el próximo homenaje de Carla Luna. Erika Luna habló de hacerle un homenaje a Carla Luna de manera virtual, además de que recordó el primer homenaje que se realizó en la macro plaza en Monterrey. Ahora sí que definitivamente un gran aplauso a la familia Luna por haber logrado esta convivencia. Ojalá que más adelante sigan teniendo muchísimas más, y ya que pase el aislamiento puedan volver a verlas en persona. Ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas acerca de que la familia de Carla Luna ya pudo ver a las niñas? ¿Crees que en algún momento sí las puedan ver en persona? ¿O de plano Carla Panini y Américo Garza van a hacer lo posible para que no pase esto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, además de seguirnos en nuestra página en Facebook. En todas partes nos encuentras como Famosos de Cerca. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.